Incurre en errores, no tiene competencia técnica, debilita la institucionalidad ambiental. La ministra de Medio Ambiente, María Ignacia Benítez, no ahorró en calificativos para criticar el fallo de la Suprema que paraliza la Central Termoeléctrica Castilla. Para algunos, es un nuevo choque entre Ejecutivo y Poder Judicial. Habrá que analizar si una actuación o una actitud de una persona pueda significar una intervención en otro poder del Estado. Los magistrados del máximo tribunal convocaron a un pleno extraordinario este martes para analizar las declaraciones de Benítez. Es preocupante porque inició ya una conversación y va a obtenerse alguna decisión. La aludida mantuvo su posición e indicó que la decisión de la Suprema había entrado en un terreno que no le corresponde. El fallo se acata. Es el razonamiento del fallo el que yo no comparto. Mi juicio no tiene que decir cómo tiene que resolverlo, sino que simplemente la Corte puede anular un acto de la administración, como puede ser una RCA, y la administración debe resolver técnicamente cuáles son las complicaciones que tiene esa RCA y cómo resolverlo. Es una aberración. Es decir, lo que hizo nuestra Corte Suprema es analizar las ilegalidades que se cometieron por parte de diferentes servicios ambientales al momento de aprobar este proyecto. Eso es lo que hace la Corte. Declarar ilegalidades que afectan una garantía constitucional. Algunos especialistas advierten que esta disputa puede tener efectos más allá de la central Castilla. La declaración de la ministra creo que va en la misma dirección de afectar la separación natural de poderes del Estado, que es un principio fundamental para el funcionamiento de las democracias. Y creo que eso daña de alguna manera la institucionalidad que hoy día existe. Habrá que esperar el pronunciamiento de los ministros del máximo tribunal del país para ver el siguiente capítulo de este enfrentamiento del Poder Ejecutivo con el Judicial. Jennifer Lodos, CNN Chile.